... Primero alegría, ¿no? La verdad que lo primero que notamos fue alegría. Todos tenían ganas de estar acá, todos tienen ganas de volver de alguna u otra manera. Hoy comprar días profesionalizantes para los chicos de sexto año. La alegría de ellos de ver que van a poder regresar con este último trabajo. Se ve un gran trabajo de los heladores. La verdad que la escuela está impecable, en perfecto estado. Limpia, aparte muy ordenada. Ustedes deben haber visto que están señalizadas, pintadas. Los chicos y los docentes con todos los elementos. Creo que es un primer paso para entender esto que nos va a tocar vivir el año que viene, durante todo el año probablemente, que es una nueva forma de estar en la escuela. Hoy acá hay cuatro espacios formativos armados, con los cuales van a haber cuatro chicos por aula nada más. Está señalizado dónde tiene que estar parado, cómo moverse, cómo caminar, la circulación. Está todo muy delimitado. No es igual porque depende de cada espacio formativo y de cada actividad. Pero la verdad que los protocolos están muy bien estudiados y pensados. Entre hoy y mañana son 10 colegios. No sé exactamente hoy y mañana, pero entre hoy y mañana son 10 colegios los que arrancan con 307 chicos. Bueno, empezamos por las escuelas que veíamos que, primero, tenían más condiciones. Segundo, que más pedían. Tercero, que por distintas cosas las que el protocolo solicita, los chicos llegan caminando, llegan en movilidad propia, viven en la cercanía, están alejados de los centros urbanos. Pero en todas las escuelas que trabajamos, la verdad que la aceptación es del 100%. Todos quieren tener alguna instancia de presencialidad. Más que el contagio tiene que ver con el medio de transporte, ¿no? Y la, diría yo, el entrecruzamiento entre zonas, digamos. La población de esta escuela tiene una zona más delimitada y entonces también hay una burbuja regional, si uno quiere, ¿no? Por ahí hay escuelas del centro de Mendoza que los chicos vienen de todos los lugares del Gran Mendoza. Entonces también se estudia eso, desde dónde provienen los estudiantes de cada escuela. Hubo fuertes críticas de Sadov y el Sute y también intentan frenar esta vuelta a la presencialidad, ¿no? Hoy necesitamos que nuestros alumnos del sexto año las escuelas técnicas egresen, egresen bien formados, egresen con sus prácticas profesionalizantes porque necesitamos que trabajen. Y para trabajar hay que estar formados y para estar formados hay que poder hacer la práctica profesionalizante. Por eso empezamos por ahí. La verdad que me parece que lamentablemente los sindicatos que nacieron en este país para construir hoy son una máquina de impedir. Y hay que separar, me parece, fuertemente los sindicatos de lo que están haciendo los docentes hoy que son los que han mantenido vivo el sistema. Eso hay que aclararlo en todos lados. No he escuchado una sola propuesta positiva del sindicato. T ampia T punched ¡Gracias!